Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día, miren donde andamos, andamos aquí en nuestra tienda favorita Mirando lo que tienen en la sección de joyas Ok, se va a escuchar medio raro el audio, pero aquí vamos, ok Casi siempre que muevo la cámara para enfocar, eso pasa Miren, ahí tienen unas pulseritas, parece que algunas de esas están rebajadas Como esa de Michael Kors, parece que veo que dice que cuesta 30 dólares la rosadita Luego tienen esta otra que también está muy bonita Luego miren, aquí tienen una carterita de la marca Kate Spade que trae ese conejillo otra vez La verdad, no sé que se traerán con los conejos, nada más que no se les alcanza a mirar el precio Una muñequerita de 40 dólares de la marca Michael Kors Y ahí tienen abajo una negra que es tamaño grande, así como la seca que está allá Esa cuesta 50 dólares, un cafecito por 40 Y ahí tienen lentecitos de la marca Ray-Ban, bastante Usualmente esos salen aproximadamente como en 60 a 70 dólares Parece que también han llegado varios de Gucci, como los que están allá atrás En la sección de bolsas al frente tienen esta, 110 dólares de la marca MK Dos compartimentos, cierra el centro Y miren esta en negro de la marca CK Qué bonita, 70 dólares por esta Es así, y así de la parte de abajo Esta solamente tiene un compartimento A ver, esto sale a 120 y es una Judy & Burke ¿Tendrá el interior rojo también? Sí Y trae hasta su bolsa para el polvo Tienen una Ralph Lauren 350 precio original A ver en cuánto la tienen aquí en Ross Qué diferente, ¿verdad? 90 dólares Esta cierra ahí con un botón Y es así de la parte del frente Es como un costalito Crossbody Esta también está bien bonita 100 dólares Cierra en la parte de arriba Y creo Debe de tener la correa para hacerse crossbody dentro Estas ya las conocemos Todas, hola, hola Ya conocemos estas bolsitas De tantos y andamos aquí en las tiendas Otra CK 70 dólares por esta A charolada Y por ahí ha de traer la correa Para hacerse crossbody Ando en la sección de vestidos Vine a revisar a ver si ya han llegado algunos diferentes Aquí tienen este Que es de 15 dólares Ando en el tamaño grande Miren eso Parece que esta es la marca Es así Y con vuelo en la parte de abajo Está bien bonito Tiene su cinturita Creo que este nada más Es un suetercito De mujer Para hacer ejercicio En 15 dólares Otro vestidito En tamaño grande La marca es esa Y sale a 15 dólares Este es así Está hermoso Y abre de ahí ¿Verdad que así está bello? Este sale a 20 dólares Y tiene botón todo al frente Va a ser corto Miren este color tan bello En 18 dólares La manguita es así Y así Se siente que está la fresquísima Este de seguro Va a ser Shelby Palmer Le alcancé a mirar ahí No crean que adiviné 17 dólares por este En tamaño 10 Cierra aquí En esta parte Así que lo pueden usar así O así No se crean Pero vean Que bien Me gusta esa idea Aquí tienen un pantsuit Este sale a 20 dólares Y Es súper amplio De la parte de abajo Tommy Hilfiger Camisero Con cuello 13 dólares 15 dólares Indigo Rose Es la marca Y este va a ser corto Y está bonito ¿Verdad? Miren eso Se me figura Que va a estar Súper comodísimo Una blusita En 12 dólares Esta parece Que la marca Es AW Este es de señorita Súper ligerito 13 dólares Por este Y cortito Fry David 13 dólares Por este En color verde Miren este Siento tan hermoso Que tiene Es así Bien bello Este también Corto De 16 dólares Y en tamaño grande De 15 dólares Este es así Y tienen un Shelby Palmer En tamaño 14 Por 20 dólares Este sí se siente Que es tela Bastante grosecita Calvin 40 dólares Sin manguita Qué bonito El cierre Me encanta Cómo lo tienen dorado Cierre en Las bolsas También Precio original De este 100 dólares La tela La tela Se siente Que está Súper Súper Bien hechecita De calidad 35 dólares Por este Que son dos Piezas Viene el saquito Y viene el vestidito Incluido Miren otro Para el verano De 20 dólares Sin manguita Es un Hensu Tela Súper fresca Y aquí tienen otro De 17 dólares Nina Leonard Es la marca Pero esta sí Es tela Que está Bastante grosecita Como de suéter Algo así Se me figura De señorita 11 dólares Creo que este No va a tener Manguitas ¿Verdad? Oh sí Las tiene Miren Son así Y va a ser Súper pegadito Al cuerpo Creo que el fundito Está bien cortito También Como que Ahí está Ahí termina Miren otro De la marca Vertigo 15 dólares Por él Y es así Mark and grey Sin manga Con bastante bueno En la parte de abajo Este sale A 15 dólares Fuentecito Este De 15 dólares Sandra Darin Es la marca Y también Les digo Estela fresca Luego Luego Se siente Miren este Me gustó El color 16 dólares Por este Miren aquí Me encontré Dos camiseros Súper bellos En este color Original Estos eran De 49 dólares Los tienen Aquí en Ross En 13 solamente Hace tiempo Hace tiempo atrás Mis amigas Todos los camiseros Costaban 20 dólares Y de repente Les bajó el precio Desde el año pasado Noté eso Tommy 13 dólares También Este original 50 dólares También Miren esos colores Tan pasteles Tan bellos Me encantan Aquí tienen Estos en color negro Tamaño extra grande 25 dólares Por este Es así Y de abajo El vestidito Así Qué bonito ¿Verdad? Me gustó Este Este para la playa O para salir En el verano Súper cute Este sale A 14 dólares Pero está larguísimo Esto me arrastraría Miren 1X De 20 dólares Con lentejuela No sé si alcanzan A mirar Como que brilla Y luego Aquí tienen Alexa B En verde Este es tamaño 16W Sale a 20 Dolaritos Qué bonito Este color También está Súper precioso En 2X 20 dólares Por este Miren Qué bello Color Bien relajante Otro en 2X De 20 dólares A mí me gusta Todo De estos Tienen bastante En diferentes Colores Ahorita a ver Si los encuentro Y se los enseño Y se los enseño Miren Este En 3X Sale a 35 dólares Más sencillito Y luego Y luego aquí tienen Este súper brilloso Con lentejuela 50 dólares Estos hay veces Que han rebajado Si no se venden Y se los llevan Hasta por 10 Dolaritos Que creo que es Una muy buena Oferta Cuando rebajan Así Este es en tamaño Tiene un tamaño Tiene saquito 35 dólares Por él Con vestido Y así Bien bello Miren venía Para acá Tomarle foto A un vestido Que les acabé De enseñar Y los tienen Así también En 16 W Con el saquito 35 igual Y luego en un color Como grisecito Igual 16 W Y en blanco Este es 18 W O no Nada más Tamaño 18 Que vendría siendo Como un extra grande Es así Y el vestidito Debajo Así Este me gustó Porque está diferente 30 dólares Por él Viene con el saco En él Con la blusita Que es así De manga Sin manga Y luego también Viene con el pantalón Incluido Este es En tamaño 18 W Que bello Verdad Y aquí tienen Estos Que les había comentado 14 dólares Miren Estos los tienen Parece que en tamaño Grande Al pequeño Y mediano Y en azul Tamaño Chico Y mediano Que es así Y parece que los tienen En negro también En tamaño Chico Y grande 15 dólares También En la sección De zapatitos Tienen de la marca Neymouth Por 27 dólares Y tienen plateadito Y creo que hay Unos puntocitos De 30 dólares De 30 dólares Misma marca Estos son en tamaño 9 Nine West Tommies De 26 Que son así Y luego tienen estos GBG De 30 dólares Con brillos Igual que los otros Que les mostré El otro día Y en plateadito Se me hicieron Curiosos estos De Johnson New York 10 dólares Solamente Estos son en tamaño 9 y medio Y los tienen En tamaño 8 Y creo que 9 Estas me están Gritty gritty Que las muestre De Jessica Simpson Tamaño mediano Por solamente 10 dólares Están Super suavecitas Y calientitas Se me hizo bonito El color Parece que las tienen En otros tamaños También De Deer Foam En tamaño pequeño Estas también Están bonitas 10 dólares Solamente Y aquí tienen Unas peludillas En Hot Pink Que son Rachel Roy Estas salen A 10 dólares Muy bonito Todo Me encanta Todo lo que les traen Aquí 10 dólares Miren esto Es para cuando No queremos Traer el brasier puesto 10 dólares Por este Y estos salen A 7 Si sirven Trabajan muy bien Nada más Que al tiempo Como que el pegamento Si se Empieza Ya como A despegar Otros Estos tienen En el mismo color Ah Estos hasta brillitos Tienen Son de la marca Bebé Y son Cup A Copa A Por 10 dólares Y copa B Tienen un poquito De todo Calcetín En estos días Han estado Bajos En traer De Marcas Reconocidas Si llegan Los New Balance Los Filas Los Pumas Pero Copamos Secas Y Tommies Miren estos Petsy Johnson 8 dólares Y son 10 pares De protectores Bien bonitos O si no Los Ralph Lauren Que salen A 7 dólares Estos son 3 pares Ya son más caritos 9 dólares Por los adidas Y 9 West Largo En 6 dólares Bueno regresamos A los zapatos Que nos desviamos A los calcetines Franco Sarto En 6 y medio Estos salen A 23 dólares Clips En 19 Reebok En azulito En 6 y medio Por 20 dólares Está todo Encimado Unas cosas Arriba De otras Miren Estas parece Que tienen Como glitter Son de la marca Birkenstock Y salen A 50 dólares Si miren Que están Sabrilla A lo que sé Esa marca Es muy buena Estos también Están bien bonitos 18 dólares En 6 y medio De la marca GBG Son completamente Flat Marca soda En 16 Y miren Estos El color Tan hermoso Marca Marca Indiano 16 dólares Por ellos Que bonitos Me gustó El color Me gustan Así cuando son Diferentes No lo típico Que se mira Así todo el tiempo Miren las botitas Que tienen aquí arriba En tamaño En tamaño 6 Madden En 7 y medio Ya rebajados A 20 dólares Otros Misma marca 7 y medio 16 dólares Estos en azulito Son marca Me Too 20 dólares Por ellos Ok Vamos a otra sección De la tienda Miren aquí tienen carteritas Encontré esta En negro De la marca Tommy Hope Figure Sale a 17 dólares Dobla en 3 Está bien hermosa Y estas Me encanta Que tienen bastante espacio Para las tarjetas A ver Esta en cafecito Es Montana West Y es de 13 dólares Y aquí hay algo Que tiene dos Carteritas incluidas Pero la verdad No sé Que marca Será Son de 10 dólares No tienen la marca Aquí hay otra XO XO De 7 dólares Y este es de doble compartimento Corazoncito De Juicy En 10 dólares Aquí tienen otra Que creo que también Va a ser Montana West Sale a 13 Miren esta Tiene espacio Para tarjetas En la parte trasera Estas ya las conocemos Están súper baratas 9 dólares Tiene doble compartimento Estimaren En 15 Aquí tienen las Tommy's Que les he mostrado Varias veces Salen 19 Y muñequeras 17 esta Con un solo compartimento Y también 17 Qué bonitas ¿Verdad? Miren esta carterita Súper barata Que va a estar de seguro No Ese no es el precio Me asusté 7 dólares La de 18 dólares Es esta Aquí es Así En una pequeñita De 6 dólares Esta me encantó No sé por qué Acá en la mesita Tienen más carteritas Como esta Que creo que ya se las mostré ¿No? En otro video 19 dólares Con las letras En pequeñito Miren esta rayadita De Tommy Con rosadito Me encanta 17 dólares Una pequeña De Tommy Sale A 15 dólares Ahí tienen Otra con maripositas También Esta Es de 6 dólares Mucha carterita De hombre Pero creo que No miro ninguna Que sea así Como de marca Reconocida Esta está bien negra Miren que diferente Me encantan las franjitas 19 dólares Mis amigas Ya estoy en la línea Y vieron Cómo se tardan No, no se crean Sí se tardan bastante Oye Especialmente ahorita Que es tiempo de impuestos La gente trae dinero Y anda gástigaste Así que Las líneas Están grandísimas Uno con hambre Entre tanto dulce Es una desesperación Horrible No se crean Con los dulces Yo no batallo tanto Como que me gusta Más lo saladito Así que la comida Pero miren nada más Qué ricuras Mi niña y mi esposo Cada vez que pasan Por aquí Eso sí Llenan el carrito De dulces Seis por estos Esta cajita Una vez la encontré Yo por 49 centavos Sale a 15 dólares Son Javi Patties Miren está lleno De vasitos Pero estos ya se los mostré El otro día Más cositas acá 5.50 Para los dulcecitos De los niños Y tienen así De Sonic También De Hello Kitty Ahorita mis amigas Está saliendo Todo Bombones Donde quiera Tienen cosas De este gatito Ay estos Le encantan A mi esposo Son como chocolates Pero tienen como caramelo Y como nuez Algo así 8 dólares Por eso Muy ricos Esos sí Sí me los he jambado Yo Junto con él Miren unos de naranja Son sticks Son palitos De naranja Con chocolate 5.50 Por ellos Esos también Se me antojan 3.39 Miren Sal ¿Verdad? Oh no Esto es para endulzar Y creo que dicen Que es muy Pero muy bueno Es que 7 por este